Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Y tú seréis pues a tus pies Y canso bajo un respeto si en esta cara Pero ahora verías Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé en esa mala boca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No me vuelvo a seguir Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No me vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer No me vuelvo a seguir No me vuelvo a seguir No me vuelvo a seguir